La pileta cubierta climatizada del municipio de Maipú ofrece actualmente nueve programas para todas las ciudades y pensados en las necesidades de los vecinos. Uno de ellos es el de rehabilitación terapéutica que permite abordar en el agua climatizada un programa de mejora de la salud a partir de indicaciones de los médicos tratantes. En este informe, todos los detalles. Bueno, tenemos un programa que es muy importante, me parece que lo más interesante que tiene la pileta cubierta que es la parte de rehabilitación, que está dirigida a aquellas personas que tienen una lesión leve o una lesión severa o una lesión que la van a tener que tener durante toda su vida. Bueno, el objetivo que hoy tenemos nosotros es tratar de rehabilitar y tratar de que esa lesión llegue a un buen puerto. Los distintos tipos de lesiones pueden ser musculares. Los más comunes que tenemos son esguince de tobillo, esguince de rodillas, alguna pulvalgia, tendinitis. Y después, bueno, tenemos personas con distintas capacidades en las cuales las atendemos de acuerdo a la certificación que nos manda el quinesiólogo o el médico de turno. Para lo que es la rehabilitación, una función importante que tiene la temperatura del agua es que deja trabajar mejor la musculación en una temperatura alta. Nosotros estamos trabajando entre los 30 y 34 grados según la necesidad del docente y según la necesidad del paciente. Por ahí la bajamos un poquito cuando tenemos matronatación, mujeres embarazadas o cuando se da ambientación para los chicos que recién incumben lo que es la natación. Este programa de rehabilitación es para todas las personas. Lo único que nosotros le pedimos es una certificación del médico en el cual nos diga cuál es la actividad que tiene que realizar y los ejercicios que tiene que hacer en el agua. Y bueno, nosotros tenemos docentes que están preparados para estos casos. Tenemos por ahora horarios predeterminados porque al tener tanta demanda en otras actividades también que hay en la peleta cubierta, no hay tantos profesores. Acabo de recordar que en este verano trabajaron muchos alumnos que a buenas horas, en invierno, se van a estudiar a sus distintos lugares donde han elegido esta opción que es la carrera de Educación Física, que es muy linda. Y los demás profesores que estuvieron también trabajando al principio de la inauguración de la peleta, vuelven a sus actividades desde la Escuela Municipal de Deporte que lo viene haciendo durante todos estos años y además que es algo que nosotros venimos trabajando de esta manera. Bueno, los programas son lo que es ambientación para chicos que recién se inician, macronatación y natación para mujeres embarazadas, natación para abuelos, natación, escuela de natación que abarca todas las edades, tenemos rehabilitación, tenemos la parte de que es aquagin y aquamen que es lo nuevo que se viene haciendo y la parte de pileta libre que es una actividad para hacer actividades de gente que solamente quiere nadar y quiere practicar su estilo. Bueno, para esta segunda etapa nosotros tenemos que vienen concurriendo durante la semana 450 personas, ya sea que vengan dos veces o tres veces a la semana, algunos más, pero bueno, esa es la cantidad que hoy venimos trabajando de lunes a viernes, el sábado también vienen algunas otras personas, pero ya lo que es simplemente pileta libre, el objetivo de todo, esto no estamos contando lo que es las armas y el santo domingo, que es para sumar, y bueno, la evaluación es, no tanta evaluación sino que una recomendación que les voy a hacer a la gente que ya ha comenzado el invierno, lo que tienen que pensar es cuando salen de pileta, algunos se suben al auto y se van así como así, y no es la mejor manera, hay un cambio de temperatura que es muy fuerte, entonces yo les recomiendo que cuando salgan de la pileta se abriguen bien, no tienen la necesidad de bañarse acá en el natatorio, pero sí lo que es muy importante es que se abriguen, que lleguen abrigados a su casa, que si tienen el pelo mojado se pongan una gorrita porque los problemas de la pileta vienen en la salida y no en la entrada y no durante la pileta.